Buena suerte a los imposibles Javi te tocó Vamos a descargar los datos que tenemos en armas Ah p***, tenía el micrófono muteado Fue el rojo, fue el rojo, que tarado Escape, escape Ahora estamos en vitales y el cuerpo lleva 7 segundos aproximadamente Javi es uno ¿Por qué? Porque eres el único que no tiene cuartada Yo tengo a un asesino pero el otro no me acuerdo Uno es Javi Pero si yo he estado FK, pica, o sea No, no estuviste FK, te había... No está FK No se va a usar el FK como excusa ¿Cuántos somos en Discord? Falta uno Falta uno, ¿quién es el que no puede? Hablé ahora o callé para siempre El Javi, el Javi Bro, este... Es la hermana mía Es la hermana mía, lo que pasa es que Como es nueva Le estoy dando acá Pues indicaciones de cómo De cómo ni se asesino en esas cosas Ahí ya, listo, listo Buena suerte a los impostores Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video de Among Us Buena suerte Me recuerdan que me miran Oye ese cap Si se me pusieron esta primera cap Javi Javi, si está FK para afuera de una Javi, te tocó Vamos a descargar los datos que tenemos en armas Uy Pero... ¿Sanía, no? ¿Qué recordó? ¿Dónde lo mataron? Justo lo acabo de ver en el cohete Te puedo descartar al naranja A ver, hasta aquí le estábamos Ahí en donde están las primeras misiones del cohete Yo, el celeste, soy ingeniero Ingeniero como defensa, si te acusan Sí Rápido que maten y huyan O sea, puede ser que el reporte o no sé Yo te puedo descartar al rosa Yo soy Apolo Al que diga, al naranja Estamos ahí en el cohete Pero todavía estamos haciendo la misión de... De dejar ruta Mi ingenión puede ser que el reporte Ah, p*** Tenía el micrófono muteado Fue el rojo, fue el rojo Qué tarado Fue el rojo Lo mató y se estaba yendo el cuerpo Y no puede ser que cambia forma Porque no le da el timing El cooldown, nada Etra Etra, algo que decir antes Vamos, vamos, vamos Si no es rojo Es carlito Dejenme hablar a todos Estoy diciendo Que yo lo vi Lo pasé por ahí Pero me fui No voten, no voten Él, mira, escuchen Escuchen Yo bajo de hacer Me tocó una besita Y después la llave Cuando bajo para cohete Cortan la luz Y él estaba bajando Y cuando yo subo O sea, para cohete Él quiere volver Pero ya lo reporté yo Lo mató él Y encima no hay cambia forma Es obvio Es sencillo No se hago en un paso de agua Escuchen otra cosa ¿Por qué cuando yo tuve el micrófono muteado No agarró en todo momento Y decí Eh, si yo lo dejé ahí arriba en cohete Y estaba Carlita con él No sé qué ¿Por qué no dijo eso? Espero que yo hable Y lo acuse Y ahí recién empezó a hablar Es él Exacto Es robo Es robo Votan a robo Skip, skip Skip ¿Quién es que está diciendo? Skip, muchachos Es que Porque si no es Hubo tres votos a las armas Vamos a ver Tiene que ser él Listo Bueno, muchachos Sí, sí, sí Lo culpó Bueno, bueno No, asesino Al que lo culpó Descartado Listo, sí, sí, sí Cazlita Cazlita No sé, descartado Le diga el nombre Le diga el impostor Hijo de mí Ok, Cazlita Queda descartado Porque sacó el impostor Sigamos con Nuestras tareas Normal Hay dos en calderas Dos en oxígeno Dos en Uno en electricidad Otro en seguridad Uno en cámaras Todos están vivos Todos en día Ok Vamos a arreglar Comunicaciones Ok Descarguemos Los datos En armas Bien Y ahora los cargamos Acá De comunicaciones A Cazlita Lo mataron Delante de mí A ver Voy con Cazlita A través de los datos Porque sé que Él no es impostor Porque sacó Al otro impostor Y ando buscando Una coartada Yo soy Apolo Y viene El Del sombrerito El cap Y lo mata Delante de mí En electricidad Oye Pero Hay una pequeña posibilidad De que se cambia formas Porque Lo de hacer cambia formas Sí, sí, sí Eso también Eso voy Eso voy Cap me encontró Bajando por el árbol ¿Saben? O no se vería mal Y cap Había otro cap En electricidad Sí, habían dos Y cap lo mató Delante de mí Es que no creo Que sea cap No te estoy diciendo Que sea cap Te estoy descartándolo Sí, tranquilo Cap ¿Puedes decirnos Tu recorrido, por favor? Ya soy a Weeby Enamorada Yo estoy En Cámaras Desactivan Electricidad Y la cámara Yo de ahí Veo al celeste Que arregla la radio Esa Yo voy a Vitales Ahí me topo con Eve Vemos que ahí está Naranja muerto Y salimos los dos A buscarlo Yo cojo para el lado De electricidad Cuando voy Y entro electricidad Por arriba Y bajo En el pasillo Me encuentro con guía Andy, ¿dónde estabas? Yo saliendo de la mesa ¿De Andy? ¿Tú vas saliendo de dónde? Yo tengo portada de Andy Porque andábamos juntos Y no me mató ¿Quién eres tú? Yo soy celeste Eve, ¿dónde estabas? Yo Eve, sepia que reportó Que andaba buscando el cadáver Anony, ¿dónde estabas? En administración Gente, a mí me descartan ¿Sabes por qué? Porque yo tengo también escándalo Si quieres vamos En verano me queda Me queda Me queda Si todo está diciendo la verdad Me queda Gia, Javi y Manu ¿Te ve? ¿Alguien puede saltarlos a alguno de estos? Yo soy guía Yo te buscamos Si quieres Manu Entonces me queda Javi y Manu Porque lo mataron delante de mí Si lo mataron delante de ti ¿Por qué lo reportaste? Ok Porque el problema es que reportaron el otro cuerpo Lo mataron en el mismo momento Me queda Manu, te ve y me queda Javi Yo tengo escándalo si quieren vengo Ok chicos, hemos terminado todas las misiones Así que bueno Podemos hacer lo siguiente Meternos en cámaras En vitales Dar los puntos De cada uno En este momento Puede estar ok A ver, a ver Voy A ver Mere Mataron a uno XD No revisé vital Dios A ver Me quedaba de ahorita Manu TV Y Javi Javi Decías que tenías escándalo No No, no, no Para nada Javi El que tenía el escándalo Fue el que mataron Y lo mataron en el laboratorio Porque Él estaba en el laboratorio Y dejé a Javi En el laboratorio No, no, no Yo me fui Javi Javi, en la kill pasada ¿Dónde estabas? Iba a ir hacia especímenes Iba a ir hacia especímenes ¿Por abajo o por arriba? Por abajo ¿Alguien lo vio entrando por abajo? Creo no Quiero confirmar que en la anterior kill Yo estaba en gestión Y el único que estaba conmigo Era Anony Sí, eso sí lo vi Anony, ¿tú viste a Javi o no lo viste? A ver No, o sea En sí Pipe será alguien Pero no sé Si fue Javi Otra persona Pero sí estaba cerca A Manu Dime ¿Dónde estabas? En la kill que mataron Que reportaron allá Que mataron delante de mí En la ronda anterior En la ronda anterior Yo estaba en comunicaciones De hecho me vio también Andy Que yo estaba ahí En la ronda anterior Ahora estaba en vitales Y el cuerpo lleva 7 segundos aproximadamente Vale, entonces Javi es uno ¿Por qué? Porque eres el único Que no tiene cuartada Todo el mundo Tenía cuartada En la kill pasada Lo mataron delante de mí Hermano Lo mataron delante de mí Fue un cambiaformas Fue un cambiaformas de Cap Te descarto acá Porque él cambiaformas Te escucho Me acaban de decir Que me vieron pasar Que no vieron el color Pero vieron a alguien pasar Por abajo O sea Eso sí alcance a verlo Pero es que no sé Si era él ¿Sí? Porque precisamente Tocaron el cuerpo Si alguien más dijo Que nadie más Que ha estado por ahí Podemos buscarlo nomás Porque no tiene las pruebas Quedando impostores todavía Quedamos como 9 Podemos seguir hipiar Habían 2 Que estaban en la parte de armas Que decían que estaban juntos En armas con otro Había la que reportó No puede ser Porque reportó en un lado Y el muerto estaba en el otro lado ¿Me entiendes? Me quedaba suelto el Javi Y el Manu Me parece convincente Lo que me ha dicho el Manu El Javi no tiene cuartada hermano Bueno podemos equipiar Podemos equipiar Pero Estamos como sospechosos Javi Pero Anachim no Pero por qué Si acaban de decir Que no No vieron el color Pero no te lo confirmamos No te lo confirmamos Es como una cuartada Solamente Vieron a alguien No nos han dicho Tranquilo Regérate Nosotemos vigilados Que deba gracia Que deba gracia Porque no lo votamos Ok chicos Seguimos en mitad Vale Hola Tomás Ahora somos nueve Y vos Todos estamos bien Hasta el momento Parallo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Disculpe el botón Pero Está la misión De pasar tarjeta La tarjeta O sea Hay que estar La de los vitales Sí Creo que sí La de embarque ¿Por qué? ¿Por qué cap? No, está bien Está bien Está bien Hermano No gasten botones Por gusto Terminen las misiones Que no son pocas misiones Javi sigo sin verte En toda la partida Hermano Skip, skip Javi escapea Ya se fue a oponer otra vez En FK Skipen sobre Javi ¿Alguien cuenta un chiste Mientras? Hablemos de mañana Hablemos de mañana Clasificación de nosotros Tenemos que jugar contra México No No me gusta el botón Perdóname Argentina, México Por la noción Ya votó Primer sospechosos Javi Somos nueve Y murieron cinco A este momento O creo que alguno de ellos Era impostor Creo Ok, vamos Vamos A arreglar comunicaciones Acaba de morir Andy ¿Dónde? ¿Dónde estaba el cuerpo? El cuerpo estaba en laboratorio No lo vi Solo me salió reportar Pero estaba en seguridad Y lleva 20 segundos Porque justo estaban vitales Cuando vi que murió El cuerpo estaba en laboratorio En laboratorio No, perdón, perdón Estaba, quise decir, en seguridad Quise decir, perdón Ah, en laboratorio estaba yo Sí, sí, estaba en seguridad Sí Cuando empezó la ronda Yo, Cap Vi a O2 Pero dos más Fueron conmigo ¿Quiénes fueron esos dos? Y yo, Apolo No, no Tú no Habían dos Aparte Puedo confirmar que Ebe estaba cerca Pero no sé Yo me fui de ahí Y fui a arreglar comunicaciones Y ahí fue cuando todos nos encontramos Te voy a hacer un pequeño descarte El bicho es ingeniero Cap Sí, yo sé que lo hice Porque era un cambiaformas Y lo mató delante de mí Ebe reportó en otro cadáver Yo, Apolo Hasta hoy mismo Y no me dio tiempo Ni reportar Porque reportaron Un otro lado Entonces Me queda El agua El wiki El Anthony El Manu TV Y el Javi Hay que votar a alguien No hay que votar a nadie ¿Cuántos impostores quedan? Quiero saber eso ¿Cuántos impostores quedan? Falta un nodo Javi sí, NFK Al mano Sí, por eso mataron solo uno Si Javi no estuviera FK Hubiera matado a dos Que cada uno vaya cuidándose la espalda Porra Sí, sí Vamos a la misión Sí, ajá Voy para el laboratorio Quien quiera de mí que venga No hagan caso al sabotaje Voy yo Termina la tarea de allá No hable, brother Perdón No Yo tengo a un asesino Pero el otro no me acuerdo Decilo ahorita Decilo ahorita Uno es Javi Les digo por qué Ok, saquemos a Javi Es que la embaraza Pero no me acuerdo Déjenme los que les... Tengo que decir algo Manu no es Porque él estaba en cámara Cuando se votaron en comunicaciones Yo estaba en gestión en la puerta Y nadie me estaba abriendo la puerta En esa puerta para ir para arriba Entonces yo me fui Y dejé literalmente a Kat Y a Polo allá Con Javi Y no sé quién más No me acuerdo Se me olvidó Pero si yo estaba FK Diga, o sea No, no estuviste FK Te vi a... No está FK Saquemos a Javi de una vez Una exaviciosa Sí, lo digo Y ya teníamos a presentar Como primero entonces ¿Me vistes o cómo? Mira, había cuatro personas En esa puerta No, no, no Ebe, Ebe, Ebe Ebe Espera, espera, espera Dice que viste los dos No, estoy hablando Ya, Willy Se están confundiéndole Que reportó soy yo Uno sí o sí es Javi Se lo vengo diciendo hace rato Y no sé por qué no lo votan Y el otro puede ser Anony Que estaba parado Y no reportó Yo hace rato Estoy diciendo que es Javi Y nadie se casa Porque yo he estado AFK, amigo No se van a usar el AFK como excusa En todas las otras partidas Si has estado AFK Pero esta te moviste Y mataron a dos A cambio en las anteriores No ha matado Alguna persona Con que no ha matado Entonces Igualmente que subieras AFK Eres tú el asesino No sabía No sabía Ganala por mí, bicho No, no es cierto No sé qué Ok, chicos Solo queda un impostor De seis jugadores Que te damos La podemos ganar Las tareas podemos ganar Porque falta una Hermano Le hice el puto escarte Y no me hicieron caso Les dije que me quedaba Entre Anony Entre Javi Y entre el Marchi Este Se los dije Que estaba entre ellos tres De la primera team Yo pasé diciendo Toda la partida Que era Javi Y nadie me hizo caso Gracias